La Reca aún nos vamos ¡Hola! ¿Ves esto? ¡Mami, me hago piti! ¡Wai! ¡Qué rico va! ¿Cómo te hace? ¡Toki, toki, toki! ¡Mira! Esto es mejor que tener celular en mi brazo este ¡A la verga! ¿Lo has hecho? No, tú no has puesto la verdad ¿De qué dices? No ¡Grabá la ladín! ¡Allá, mirálo! ¡Aaah! ¡Ay, Juan! ¡Tiene la cara de celular por el otro! ¡Mirá, que no lo suena! ¡Way! ¡Mirá, el baño viene a los bajitos! ¡Ahí vamos! ¡Puede la cara a los dos! ¡Le sacamos dos con la cara! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Waah! ¡Ja, ja, ja! ¡Waah! ¡Ja, ja, ja! ¡La canción de rico, Maricca! ¡Será sufrido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué mejor que comer hoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Joder mejor que varito! ¡Ah, la mierda! ¡Ja, mira a la otra! ¡Otra otra! ¡Ah, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Es demasiado! ¡Es muy lindo! ¡Es muy lindo! ¡Esto! ¡Aguai! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, pero ¿qué tendrás ahí? Que se te pone frío y todo. ¡Ay, mi amigo! ¡Ay, por la puta! 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 ¡Morita no! Los dos primeros pisos tan emocionantes, los de todos no! Voy a jugar con la coñada! ¡Ay, por la puta! ¡Eso broma, por la puta! ¡Me vuelve a ir a la cabeza! ¡Ay, por la puta! ¡Me estás sriando! ¡Me pagas, Martín! ¡No me llores! ¡Ay, me sufrí! ¡Me estás viendo, me pegas aquí! Marico, no, los dos primeros pesos son buenos. ¡De pana!